responder precisamente al final de este segmento porque tenemos un invitado especialísimo precisamente de la Cruz Roja, yo le digo que es una estrella, porque lo es, es un comunicador nato, sí, es encargado de capacitación externa en la Cruz Roja y hoy, qué placer que nos acompañe en Activando la Mañana, Erick Mejía, bienvenido mi corazón. Muchas gracias Beba, Melissa, gracias por esta invitación a este maravilloso programa. No, mi amor, es que tú tienes que estar aquí todas las semanas para darnos luces en distintas materias y sobre todo en este caso particular, hoy te hemos invitado porque consideramos necesario saber qué hacer, Erick, en el hogar cuando sufrimos una quemadura, cuando de repente no somos nosotros, pero nuestros niños en la cocina están justamente donde está la estufa encendida y de repente les cae líquido muy, pero muy caliente, muchas veces procedemos de una manera errada pensando que estamos haciendo lo mejor, creyendo en esa sabiduría popular y en lo que escuchamos de la abuelita, de la bisabuelita y tú eres la persona idónea para adentrarnos en el conocimiento en lo referente a esto de las quemaduras, pero desde los primeros auxilios en el hogar. Exactamente, bueno, respecto a las quemaduras hay mucho que se puede decir, pero vamos a enfocarnos como bien tú acentúas en lo que se debe de hacer en la casa. En primer lugar, saber que las quemaduras son lesiones a los tejidos, a la piel, a la piel, perdón, a la cara, que se causan cuando tenemos contacto con altas o bajas temperaturas, también con electricidad y algunas sustancias químicas, todo eso causa quemaduras en la piel. Y bueno, la gente se pregunta qué hacer y a propósito de la llama violeta que tenemos aquí, verdad, es bueno que todo el mundo aquí sepa qué hacer cuando reciben entonces una quemadura. Claro. Bueno, en primer lugar, luego de que tenemos ubicada la zona de la quemadura, que es muy importante, no, el tratamiento digamos intrahospitalero es diferente cuando las quemaduras son muy extensas o cuando son cortitas, pero ya a nivel de los primeros auxilios inmediatamente ubicamos la zona de la quemadura, lo principal, lo mejor que podemos hacer es rociar abundante agua, que corra mucha, mucha agua, que eso causa un refresco a la persona, le da una tranquilidad también. Preferiblemente fría esta agua o a temperatura ambiente. A temperatura ambiente. Algunas personas enseñan que dicen agua fría, pero se están refiriendo a que no sea agua de, digamos, que se esté caliente, digamos que la hayan tomado de una olla, claro, porque eso también causa una quemadura, pero saber que el agua que esté muy fría también causa quemaduras. Y si tú echas entonces agua fría sobre una quemadura, le estás causando más daño a la persona. Cuando decimos agua fría en sentido general, estamos hablando de agua a temperatura ambiente, agua del botellón, agua de la llave, agua del grifo. Lo ideal sería entonces, porque es una zona que está, digamos, desprotegida de la piel, se puede contaminar con cualquier cosa, que utilicemos agua del botellón, pero si la que tenemos en ese momento es agua de la llave, el agua que tengamos, esa vamos a utilizar. De manera inmediata. Inmediata. De manera inmediata. Y posteriormente, cuando ya hemos rociado con esta agua a temperatura ambiente, ¿qué podemos hacer? Muchas veces en nuestro botiquín de primeros auxilios en el hogar tenemos ciertas cremas. Yo quiero que tú también nos saques de la duda de cuál realmente sería la apropiada para estas quemaduras en el hogar. Perfecto. Lo ideal sería que solamente la persona, digamos, que en el primer momento haga lo que acabamos de decir, que rocíe el agua y luego entonces tome paños húmedos y cubre el área de la quemadura para que no se contamine. Y luego entonces, si es posible, sobre ese paño húmedo le pueden colocar algo seco para envolverlo. Pero lo ideal es colocarle paño húmedo. Y ya entonces dentro del hospital, el médico se va a encargar de colocarle la crema para quemados que corresponda. Claro, porque va a depender, Eric, también del tipo de quemadura. No solamente tal vez por el grado de quemadura, si es más superficial, si es más profunda en la capa de la piel, sino que también puede depender quizás si es por causa de electricidad, si es por causa de fuego como tal. Y me imagino que por ello no vas a decir una crema que utilizar en casa porque podría ser contraproducente. Bueno, realmente las cremas, siendo sincero, son de uso general. Hay cremas muy buenas que se venden en el mercado. Pero nosotros preferimos que la gente no pierda tiempo buscando la crema, a veces no la encuentran y vayan directamente a recibir una atención médica especializada para esto. Pero ahora voy a entrar en lo que yo sé que la gente en casa está esperando. Esas falsas creencias, esos mitos, esa señora que ve que el muchachito se quemó y va inmediatamente a buscar la pasta dental en el baño y le coloca y le llena eso de pasta dental para que se le sane, o esa señora que agarra una cebolla de la nevera y dice, vamos a picarle cebolla que con eso se le va a sanar. Esos son mitos, o sea, hasta dónde hay realidad en ello, en esto de la sabiduría popular y realmente cuándo ya estos son contraproducentes. Bueno, te cuento, no sé si recuerdas la última vez que estuve por aquí, que mencionamos que a veces nos llevan los niños a emergencias envueltos en salsa, que simplemente faltaría entrarlo a, exactamente, salsa de tomate de cocinar para colorar la carne. Dios, que da rojo ese muchacho. Para entrarlos al horno solamente porque parece que lo van a cocinar y necesariamente no. Habíamos mencionado hace un momento que esa área de la quemadura está sensible. La piel juega un papel muy importante en lo que tiene que ver con respecto a la defensa de nuestro organismo respecto a lo que está en el ambiente. Por lo que cualquier cosa que coloquemos sobre un área quemada que ya no tiene esa protección de la piel, entonces estamos haciendo daño, especialmente la salsa de tomate y también la pasta dental, que a la gente le encanta colocarla, no sé por qué. Bueno, realmente nosotros pensamos que es porque causa un pequeño frescor y eso le alivia un poco a la persona, pero realmente como tiene un pH, que ojo, las sustancias también pueden causar quemaduras dependiendo de su pH, como tiene un pH distinto al que la piel necesita, entonces va a causar también una quemadura, agarraba la situación. Tanto la pasta dental, tanto la salsa de tomate y todo lo que la gente le puede echar por ahí. También la cebolla, nada de eso se debe utilizar. Lo ideal es, como mencionamos hace un momentito, abundante agua que corra. Eso sirve tanto para las quemaduras que son causadas por sustancias químicas que el tratamiento digamos que es un poquito diferente porque, wow, si alguien se tiene contacto con algún químico y tú le echas agua, si tú no remueves la ropa que está imbuida en esa sustancia química, pues entonces no estamos haciendo nada, tenemos que retirarla en ese momento. Igual si entonces una persona es un poquito diferente, se ha quemado, que se ha chicharrado y la, digamos que la tela se está adheriendo a la piel, eso puede pasar. ¿Qué se hace? Y en ese caso tú no puedes retirarla. Porque si la retiras le causas también una herida sobre la quemadura. ¿Y qué haces? Entonces simplemente es abundante agua, como hemos mencionado, por eso sustancias químicas, quemaduras eléctricas y digamos que también las quemaduras térmicas es abundante agua. Y en el caso especial de las quemaduras eléctricas, que es algo que pasa mucho con los niños, con las personas adultas en la cocina, tener en cuenta que antes de ponerle la mano a la persona que se está recibiendo la descarga eléctrica y que está recibiendo una quemadura en ese momento, lo ideal es que primero bajemos los breakers, desconectemos la fuente de energía y luego entonces socorramos a la persona. ¡Guau! Y ese tiempo puede ser realmente letal, o sea, hay que aclarar con la premura. Recordemos que el corazón, el sistema nervioso trabaja con electricidad. Y no solamente te está causando una quemadura en el lugar que tú tienes el contacto, y lo que llamamos la tierra, el contacto con el suelo, sino que también está dañando a nivel interno tu sistema. Entonces, Eric, para recapitular, los sí y los no. ¡Guau! Sí, agua abundante a temperatura... Agua abundante a temperatura ambiente. ¡No! No salsa de tomate, no ketchup tampoco. Y algo que quiero acentuar también, que quiero decirle, no sé a quién se le ocurrió que las personas que están recibiendo una descarga eléctrica, que está dentro del tema de las quemaduras, en la calle dicen, ¡dale con un palo! ¡No! ¡Dale una puñalada! ¡Córtalo para que la sangre, la corriente salga! ¿Cómo así? ¡Sí! ¡Que le den palo! ¡Que le den palo! ¡Dice la gente! ¡Qué es eso! Imagínese usted entonces que esté recibiendo una descarga eléctrica que está acabando con su vida, y que en ese momento una persona por ayudarlo venga con un cuchillo, un lengua de mime, como dice la gente en la calle, ¡fuá! o con un machete y te corte, disque para que la corriente salga por ahí. Eso está totalmente mal, equivocado, erróneo. Usted está matando a esa persona, inclusive. A veces la quemadura eléctrica o el daño eléctrico no es lo que mata a la persona, sino la hemorragia, la herida causada por esa persona. ¡Claro! ¿Y de dónde tú crees que habrá salido esa idea de que dándole con un palo puede...? Del mismo lado donde salió que ponerle pasta de dientes y salsa se le sana la quemadura. Se le mejora la herida. ¡Claro, claro! ¡Ay, Dios mío! Bueno, Eric, de verdad que a mí me encanta tener este segmento contigo, porque yo sé que muchas personas allá en casita precisamente incurren en este tipo de errores pretendiendo hacer lo mejor para sus seres queridos, porque la mayoría de las señoras en casa precisamente van a buscar su pastita de dientes para evitar que se haga algo mayor allí a nivel de daño en la piel. Hablando de ese tema, y como mencionamos el tema de la clasificación de las quemaduras, es algo que realmente no es necesario que todo el mundo lo domine, pero es bueno que sepan que las clasificamos de acuerdo, como tú mencionaste hace un momento, qué tanto penetra en la piel, si es la primera capa, si es la dermis, o si llegó más allá de la dermis, que son capas de la piel. Entonces, cuando la persona va a la playa, que le toque el sol, que tiene contacto directamente con fuego, por lo general, dependiendo del tiempo de contacto, lo que se hace es una quemadura de primer grado, se ve enrojecido cuando le ponen la mano, le duele especialmente a las personas caucásicas, a las blancas, sufren más de esto. Nosotros los morenitos, ojo, sí nos quemamos también. Es verdad que nacimos como, este color se hizo para el sol, no para el frío, ¿cierto? Pero igualmente nos podemos quemar. Y hay posibilidad de que por exposición al sol, de una manera recurrente, reiterada, en horarios en donde está el sol más fuerte, ¿hay posibilidad de que eso llegue a la siguiente capa? ¿O solo se queda allí en la primera? Por lo general, la persona tiene una quemadura de primer grado. Tiene que ser algo, digamos que muy exagerado, para que llegue a ser de segundo grado. Y dicho sea de paso, identificamos las quemaduras de segundo grado cuando aparece la famosa ampolla o flictena. Ojo con esto también, población dominicana. Ya sabemos que no colocamos salsa, ya sabemos que no colocamos pasta dental. Ni cebolla. Ni cebolla, exactamente. Pero tampoco debemos de explotar, pinchar las ampollas que nos salen en las quemaduras a nivel prehospitalario, digamos fuera del hospital. ¿Por qué? Porque acabamos de mencionar que la piel defiende esa área que está afectada. La piel no está, corrijo, entonces ya no tiene esa defensa en ese lugar. Y por eso el cuerpo hace una ampolla, que es como digamos una protección momentánea. Entonces debemos de esperar que ya cuando lleguemos a la unidad de quemados, a la emergencia donde vayamos, entonces el médico evalúe y haga el retiro correspondiente de este elemento. Excelente, Eric Mejía, pero no creas que te me escapas, te levantas en este momento porque Melisa preguntó, ¿y bailan por allá? Y usted dijo, bachata, me atrevo. ¿Te atreves, Eric? ¿Te atreves? Me atrevo, pero confieso que no sé bailar. No importa. Láncenme. Pagan en esta casa, así que me bailan. Ven, 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 ven. Ah, no, va. ¡Gracias! ¡Gracias!